Este es uno de los mangas más perturbadores jamás hechos, lo peor de todo es que lo que muestran estas páginas ocurrió en verdad, este es el caso de Junko Furuta, ya llevaba tiempo que no sacaba un vídeo sobre algún manga perturbador, lo más curioso de todo es que el primer vídeo de este canal fue sobre un manga de Junji Ito, en esta ocasión no sólo vamos a conocer la historia del manga titulado la chica en concreto, sino que también vamos a conocer otras adaptaciones que se hicieron respecto al caso real de Junko Furuta, me parece que esta es la primera vez que se hace algo así en un solo vídeo en esta plataforma, así que este vídeo va a estar bastante interesante y muy completo, sin más que agregar vamos a comenzar de una vez y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio. Enero de 1989, Tokio, un gran bote permanecía en una esquina de un lote baldío, el mismo estaba lleno de concreto, algo estaba cubierto con una cobija y una bolsa, la policía la abrió y ésta desprendió un olor nauseabundo, ese algo se trataba de… Una joven de 17 años montaba su bicicleta felizmente, mientras se dirigía a casa después de un día de trabajo, de pronto, un joven en una motocicleta la agrede, la joven quien en el manga lleva por nombre Yoko Tomioka, pierde el equilibrio y cae al suelo, rápidamente otro joven se acerca a apoyarla y se ofrece a acompañarla a su casa, un salto de tiempo del mismo día nos muestra a Tomioka en la habitación de una casa en un área residencial de Tokio. La joven es atacada por cuatro individuos de su misma edad, ellos le dicen que van a quitarle la vida si no coopera con sus exigencias, además de advertirle que tienen conexiones con los Yakuza. Los malnacidos le piden a Tomioka que se quite las prendas, a pesar de que ella llora avergonzada, no tiene más remedio que hacerlo, pues estaba siendo atacada. Esta exigencia por horrible que suene, es la más suave de todas las que le esperan. Los tipos le piden a Tomioka que muestre su parte, mientras se presenta con su nombre y edad, ellos disfrutan humillándola y ella no puede evitar derrumbarse emocionalmente. Estos le hacen unas preguntas muy personales y Tomioka responde honestamente, pero los tipos no le creen, entonces ellos proceden a introducir una botella en ya saben dónde. Después de esto proceden a entrar en ella, quien ya estaba cubierta de líquido rojo después de lo anterior. Los chicos se divierten con ella y constantemente la atacan, pues ellos desean ver su reacción. Este primer capítulo del manga termina con ella derrumbada después del acto, deseando volver a casa para ver el episodio de su serie favorita de televisión. El segundo capítulo comienza con quien parece ser la madre de uno de los individuos, entrando a la habitación y encontrando a la joven Tomioka quien luce normal, vestida y sin heridas visibles. Bueno, normal no es la palabra adecuada. Su mirada vacía refleja la pérdida de sus esperanzas. Uno de los chicos le dice a la madre que no se meta en sus asuntos, mientras esta, preocupada, le pregunta a la joven si es que se va a quedar más tiempo en la casa, creyendo que esta había huido de su hogar. Cinco días han pasado desde que Yoko Tomioka ha estado encerrada en esta habitación. Ella le pide a uno de sus captores que por favor la deje ir, a lo que este responde, llamarás a tus padres y les dirás, huí de casa. Por favor, no me busquen. Ella obedeció y por consecuente su martirio continuó. Los días siguientes, los bastardos procedían a aprovecharse de ella día y noche. Ellos disfrutaban viendo su reacción, así que introducían toda clase de cosas en su... Ellos también disfrutaban privándola de oxígeno, hasta que esta estuviera a punto de desvanecerse. Un día, mientras dos de los captores dormían exhaustos después de divertirse con ella, Tomioka se escabulló, saliendo sigilosamente del cuarto hasta encontrar un teléfono en el primer piso. Ella llamó a la policía, pero antes de que pudiera decir algo, uno de los tipos la atrapó. Y ahora, todos sabemos que esto terminará en un castigo, uno atroz. El malnacido procedió a atacarla con toda la intención de dejarla hecha una masa de carne. Este no se contuvo. Ella pidió disculpas, pero no servía de nada. Parecía que estas palabras solo lo hacían enfurecer más. Los tipos le dieron a ingerir bebidas hasta que su estómago estuviera hinchado de líquido, y después procedían a atacarla. Ella debía soportar esto de una forma sobrehumana. Debía contener toda clase de reacción negativa, pues el castigo sería aún peor. Este segundo capítulo termina con la joven haciendo algo con su boca, mientras el tipo canta felizmente. El tercer capítulo comienza con Tomioka implorando que la dejen ir a casa. Los tipos se rehúsan diciendo, ¿Cómo vas a explicarle a tus padres en donde has estado por medio mes? Ella responde dando una idea. Lo que sea es bueno para generar un poco de compasión de estos tipos, que no son humanos, son animales, pues no tienen la capacidad de sentir empatía. Ellos solo enfurecen y proceden a atacarla, aunque esta vez de una forma que no se les había ocurrido antes, prendiéndole fuego. Ella gritaba intentando apagar las llamas, y cuando finalmente lo lograba, ellos volvían a encenderla. A estas alturas, la joven sacaba fuerzas de la nada. Hacía lo posible por sobrevivir, y su mente estaba soportando todo. Decenas de hombres, de todas las edades, ya habían pasado por ella. Aparte de todo esto, Tomioka casi no había sido alimentada. Todos los días eran un infierno. Los días pasaron, y ella moribunda rogaba por un poco de agua. Los tipos se la dieron, pero su cuerpo ya no podía retener los líquidos. Es así que ella la devolvió, provocando un desastre en la alfombra. Esto enfureció a los tipos, quienes procedieron a atacarla hasta que se cansaron. Además, ellos introducieron fuegos artificiales en ella, encendiéndolos y provocando quemaduras. El capítulo 3 culmina con la cara de Tomioka hinchada como un balón. Ya no parecía humana. El último capítulo nos muestra a Jouko Tomioka casi desvivida, con poco cabello debido al estrés y la malnutrición. Su vida pendía de un hilo, y si antes tenía la posibilidad de escapar o defenderse, ahora esta posibilidad se habría reducido a cero. La joven solo existía porque los tipos se lo permitían, ya que ella había rogado con anterioridad que simplemente le quitaran la vida. A pesar de esto, ellos la obligaron a bailar mientras la atacaban. Esta chica, a su corta edad y bajo su figura escuálida, sacaba fuerzas de la nada para seguir viviendo. Ella pudo bailar, pero no por mucho. Los bastardos la atacaban, la incendiaban, le destrozaban su parte con todo tipo de objetos hasta hacerla convulsionar. Ellos se divertían y la seguían atacando. Ella, en estado casi como un zombi, grita con las pocas fuerzas que le quedaban, implorando que simplemente acabaran con ella. Los insultó. Era lo menos que se merecían esos animales, y ellos enfurecidos, cumplieron su deseo. Durante dos horas la atacaron sin cesar, dos horas hasta que los tipos se cansaron y se marcharon, dejando lo que quedaba de ella en aquel cuarto, y terminando así el último capítulo del manga. El caso de Yunko Furuta ocurrió a finales del año 1988, culminando en el 89. El manga antes visto de este video es muy apegado a la vida real. Todas y cada una de las cosas que vimos en verdad le ocurrieron a Yunko Furuta, solo que esa adaptación se queda corta, pues en realidad fueron esas y más desgracias por la que le hicieron pasar sus captores. Aunque eso lo veremos al final de este video. Prosigamos esta vez cronológicamente. Otra adaptación importante sobre este caso ocurre en el año 95, con la película titulada La chica de secundaria, atrapada en el concreto. El filme comienza con unas letras en pantalla, que anuncian que lo que veremos a continuación tratará de ser lo más fiel a la realidad, y que con este filme se busca provocar discusión sobre lo que está mal en la sociedad. Hay un dicho que reza, si puedes decir que esto es lo peor que te ha pasado en la vida. Eso quiere decir que aún no has tocado fondo. La película comienza muy similar al manga, encontrando a Yunko dentro de un barril con concreto. Un presentador nos dice que lo que veremos a continuación no ha sido cubierto por la prensa, al menos no hasta esa fecha. Ahora vemos a Yunko en su trabajo de medio tiempo como empacadora. Ella termina su jornada laboral y se dirige a casa rápidamente para poder alcanzar a ver su show favorito de televisión. Aquí las cosas ocurren como en el manga, pero se añaden detalles extra que en verdad ocurrieron. Como el hecho de que antes de que los tipos la llevaran a su casa para seguir atacándola, uno de ellos, el que supuestamente la acompañaría a casa, se la lleva a un hotel, advirtiéndole que si no hace lo que le pide, entonces sus amigos Yakuza le quitarán la vida. El tipo se aprovecha de ella y después llama a sus amigos para continuar con la diversión. Aquí se muestra un poco del pasado de estos tipos, quienes para esas alturas ya habían hecho muchas fechorías, como aprovecharse de varias chicas. Al salir del hotel, el tipo la convence de que los acompañe a una casa, esto para protegerla de otros y acusa que seguro le harían daño. La joven aterrada y un poco ingenua decide hacer caso. Es aquí cuando me pongo a reflexionar. Por ejemplo, cuando por primera vez hice el video del manga ficticio, Metamorphosis o Henshin Emergence, mencioné que si bien el manga no era de los más perturbadores, el hecho de que retratara cosas que podrían ocurrir en la vida real le daba ese toque aterrador e impactante. Recuerdo que varias personas en los comentarios, supongo que los más jóvenes, decían que nadie podía ser tan ingenuo como la protagonista de ese manga, Saki Yoshida, ya que al tomar una serie de decisiones que para un adulto o alguien lo suficientemente maduro o con cabeza fría parecerían muy tontas, ella termina arruinando su vida. El caso real de Yonko Furuta, si bien trata un tema muy distinto al de aquel manga, hasta este punto de la película puede provocar la furia del espectador, no solo por lo que le ocurrió, sino también porque ella pudo haber hecho algo más para no acabar en aquella situación. Pero, una vez más, como aquella vez que relaté el manga, creer que una persona de 17 años es capaz de tomar las mejores decisiones es pedir demasiado. Agreguemos a esto que en un momento de profundo miedo y estrés, el juicio se nubla, esto sin importar la edad que tengas. ¿Cuántas veces hemos visto a personas caer en estafas telefónicas? Ya saben, alguien te llama, te dice que tienen a tu mamá o algún familiar y que si no les depositas dinero le harán algo. Esto podría parecer el truco más tonto. Uno creería que nadie puede caer en esto, pero ¿qué tal que esa llamada ocurre en el momento justo? ¿Qué tal que tu madre haya salido de compras y que se esté tardando un poco más de lo normal en regresar? Resulta que se quedó platicando con una amiga, pero esto tú no lo sabes. Ahora recibes esa llamada y ponen a una mujer llorando al teléfono. Es imposible reconocer su voz por lo mismo de que habla entre lágrimas falsas. En ese momento el miedo se puede apoderar de ti y el juicio se nubla. A lo que voy con esto es que es fácil estar desde la comodidad de tu hogar leyendo una noticia sobre alguien que perdió la vida por haber tomado una mala decisión o quizás por no haber actuado de la manera correcta, pero vivir ese momento, estar rodeado de confusión y miedo, cualquiera sería presa del mismo. Saki Yoshida no pudo tomar la mejor decisión, ni tampoco lo hizo Yunko Furuta. Ella, en este momento, había sido capturada. Ya no había marcha atrás. Su martirio apenas comenzaba. La película continúa explicando que los tipos la llevaron a la casa de los padres de uno. Ahí la tuvieron en el segundo piso dentro de una habitación. Los padres estaban en casa y sospechaban que algo estaba mal, pero ellos no hicieron nada porque le tenían miedo a su propio hijo, ya que este en verdad tenía conexión con los Yakuza. Uno pensaría que los padres de este tipo serían igual de malos que él, pero no fue así. Sus padres eran personas normales, profesionistas, trabajadores y buenas personas. Demasiado buenas, diría yo. La película muestra cómo, al principio, los tipos fueron amables con Yunko. Prácticamente la trataban como si fuera una amiga que estaba de visita en su hogar. Veían televisión y comían golosinas, pero al poco tiempo, uno de ellos trajo consigo sustancias que, al ser ingeridas, provocaron la locura. Esta fue la antesala para que poco a poco comenzaran a atacar a Yunko. Los padres que estaban en casa escucharon los gritos de la chica, pero no hicieron nada por temor. El hermano estaba en el otro cuarto escuchando todo, pero haciéndose de oídos sordos. Él seguía su vida como si nada. Los tipos encerrados en la habitación con Yunko procedieron a aprovecharse de ella. Al día siguiente, dos de los tipos se encontraron en una cafetería y uno le preguntaba al otro sobre qué hacer con la chica. Claramente estaban preocupados por lo que habían hecho, pero el otro contestó que, a estas alturas, si la dejaban escapar, ella seguro iría a la policía. Es así que idearon un plan en el que Yunko llamaría a sus padres para pedirles que no la busquen, pues supuestamente se encontraba en la casa de un amigo. Ella lo hizo así, pero esta llamada no evitó que sus padres la siguieran buscando. Mientras tanto, los tipos la seguían amedrentando con todo el tema de los Yakuza y que solo debía de obedecerlos para que la dejaran libre. Seguidamente, la película plantea una teoría. Cuando los tipos recién se encontraron con Yunko, esto no fue casualidad, ya la habían estudiado. Sabían a qué hora pasaba por ahí, pues uno de ellos estaba interesado en ella. Ese tipo, después del primer ataque en la bicicleta, la llevó a un almacén abandonado y le dijo que una pandilla la estaba buscando y que por eso la habían atacado. Es así que ella creyó en sus palabras. Ella creyó que la podían proteger, que algún día la podían dejar libre. Pero, al pasar los días, estos seguían aprovechándose de ella y tomándole fotos durante el acto. La película muestra un poco más sobre la actitud de los padres y las personas cercanas al caso. En la siguiente escena, vemos a la madre de uno de estos tipos preocuparse por Yunko y preguntándole si es que se quiere ir a su casa. Seguidamente, los vándalos llegan y ella se sube a la habitación con ellos. El narrador relata cómo era la vida de este delincuente con sus padres. Este obviamente los maltrataba y ellos no hacían nada. Pasaron 11 días desde que Yunko había estado encerrada en ese hogar, no solo rodeada de los malnacidos, sino también de la familia de uno de ellos. En una ocasión, la madre del tipo quien ya se había mostrado preocupada por Yunko, entra a la habitación y se sorprende al ver que ella aún seguía ahí. Recordemos que los padres llegaban tarde del trabajo y hasta cierto punto no estaban conscientes del todo de lo que le ocurría a la estudiante, al menos al comienzo. Yunko no sabía cómo reaccionar ante esta ayuda. Ella simplemente se quedaba callada por miedo, pues esta había sido amenazada de que le harían daño a su familia. La madre del tipo logra convencer a Yunko de que se vaya a su casa y ella finalmente tomó el valor e hizo caso. Yunko deja el hogar en medio de la noche, pero rápidamente uno de los delincuentes, el único que se había mostrado algo preocupado por ella, se encuentra con esta y le pide que por favor se quede un poco más, pues aún corría peligro de los yakuzas rivales y este quería protegerla. Yunko lo siguió de vuelta a casa y al día siguiente, la joven finalmente comprendió que nada de esto tenía sentido. Ella bajó las escaleras al primer piso y aquí el narrador se cuestiona el por qué Yunko no tomó la oportunidad de escapar, planteando la teoría de que posiblemente por su cabeza pasó el miedo de ser castigada, si es que era encontrada de nuevo. Es así que Yunko tomó la decisión de llamar a la policía en vez de escapar. Rápidamente un delincuente la atrapó y este le regresó la llamada a la policía diciendo que todo fue una broma. El delincuente la lleva de vuelta al cuarto y despierta al tipo que estaba dormido. Este le cuenta la noticia de lo que intentó hacer Yunko provocando la furia de todos. Esto ocasionó que le prendieran fuego a una de sus piernas, el tipo que siempre se había mostrado benevolente con ella, la abofetea, mostrando por primera vez su ira. Los días consecuentes ellos seguían aprovechándose de Yunko. En el día 17 la hicieron cantar mientras la atacaban. En el 20º día ella imploró que la dejaran ir, pero ellos respondieron que primero debía tocarse frente a ellos. Así lo hizo. En el día 25 ellos habían perdido total interés en ella. Al menos se le interesa en hacer el acto. Ahora solo deseaban atacarla. Su cuerpo estaba tan débil que aunque quisiese ya no podría escapar. Las heridas de su cuerpo provocaban un fétido olor. Ella se puso de pie para dirigirse al baño, pero ellos no se lo permitieron, por lo que la obligaron a hacer sus necesidades frente a ellos. En el día 27 ella imploraba que la alimentaran, pero los tipos solo la maltrataban. Estaban totalmente asqueados de su aspecto. Ellos la castigaron, dejándola afuera en el balcón, durante el frío invierno. Los delincuentes, a estas alturas, ya se planteaban cómo deshacerse de ella. Es así que decidieron acabar con su vida, pues sabían que siendo menores de edad, el castigo no era tan fuerte. El último día de su captura, ellos decidieron acabar con la vida de Yunko. Así que durante dos horas, la atacaron con pesas y con cualquier cosa que tuvieran a la mano. La siguiente escena de la película muestra a los delincuentes dejando el barril de concreto, en donde en su interior se encontraba el cuerpo de Yunko, en un lugar alejado. Seguidamente el presentador informa sobre las sentencias que se les dieron a los chicos, y se cuestiona por qué los padres no fueron castigados, ya que era imposible que no se dieran cuenta de lo que ocurrió en el segundo piso de ese hogar. En cuanto al hermano, el presentador informa que en un par de ocasiones, este le brindó agua a Yunko, y nada más. A la fecha de realización de esa película, dos de los delincuentes ya habían sido liberados, pero como eran juzgados como menores, se desconocía más información. En un par de años más a partir de esa película, el líder de la pandilla sería liberado también. La película finalmente presenta unos cuantos casos de crímenes hechos por menores, ocurridos en años posteriores al caso de Yunko. El filme termina con unas imágenes de Yunko siendo feliz antes del incidente y generando conciencia sobre lo ocurrido. En el año 97, otro filme surgió respecto al caso. Este comienza con los tipos metiendo el cuerpo de Yunko en el barril que después llenarían de concreto. Unas letras en pantalla advierten que lo que se verá a continuación es totalmente real y sin ninguna exageración. Seguidamente vemos una escena inédita que no apareció en ninguno de los otros dos medios que antes reseñamos. Los tipos caminan sobre un campo, lejos de los edificios, y se encuentran con una pareja. Estos atacan al hombre, dejándolo moribundo. Después proceden a aprovecharse de su chica. Después de esta escena, vemos a uno de los tipos atacando a su madre. Ella llama a la policía contándole el incidente. Después se documenta que el tipo trabajaba medio tiempo para poder cubrir una de las cuotas que le pedían los otros delincuentes. Y seguido de esto, vemos al grupo de criminales en su auto, buscando alguna víctima de la cual aprovecharse. Ellos encuentran a una mujer solitaria que monta su bicicleta. Rápidamente la capturan y se la llevan a un lugar apartado, en donde se aprovechan de ella. Ya casi estamos a la mitad del filme, y ahora se muestran a dos de los tipos montados en una motocicleta. Ellos le roban a mujeres, y un cartel en pantalla dice que esto lo solían hacer todos los días, logrando hacer cuatro robos por hora. Después, finalmente se muestra a Junko montando su bicicleta, y siendo atacada por uno de ellos. Rápidamente otro delincuente se acerca para ayudarla y llevarla a casa. En el camino, y ya cuando están en un lugar apartado, este le dice que aquel tipo que la atacó, es parte de una banda criminal, y que él la protegerá de ellos. Seguidamente el tipo se aprovecha de ella en un callejón oscuro. Más tarde esa misma noche, los criminales llevan a Junko al hogar de uno de ellos, y ahí proceden a aprovecharse de ella. Después de esto, hacemos un salto de tiempo, seis días después de su captura, en donde ella hace la llamada a sus padres para pedirle que no la busquen. Días después se muestra una vez más cómo se aprovechan de ella, y después de este acto, más tarde, ella intenta llamar a la policía. Aquí es cuando es atrapada, pero en este filme se muestra a la madre intentando detener a los tipos. Ellos proceden a atacarla, y después Junko es aprovechada. Además de que aquí muestran cómo la castigan con algunos objetos. En otro salto de tiempo, Junko luce malherida, y ellos la agarran como saco de boxeo. Mientras tanto los padres están desayunando, antes de irse al trabajo. La película culmina con uno de los criminales observando a Junko ya sin vida. Ellos se la llevan en el maletero del auto, y la meten en el barril llenándolo de concreto. Unas letras finales dicen lo que le ocurrió a los culpables, terminando así el filme. Que está de más decir, básicamente es una película 3X, pues únicamente se enfocó en todas las ocasiones en donde los tipos se aprovechaban de Junko o de otras chicas. Es rescatable que la primera mitad del filme haya mostrado un poco más del trasfondo de los involucrados. Esto es algo que no habíamos visto en las otras adaptaciones. Este filme comienza igual que todas las demás adaptaciones, con el final de Junko. Después se muestra a uno de los delincuentes en una clase de karate. Los demás estudiantes que están ahí proceden a atacarlo, por lo que el tipo regresa a casa malherido. Su madre se preocupa por él, y este procede a desquitarse con ella. El filme muestra la vida diaria de este tipo, quien tiene una novia y un trabajo. El tipo y su hermana maltratan a sus padres día con día. En una escena se muestra cómo los Yakuza van hasta su trabajo para reclutarlo. Él acepta, y así comienza a ganarse más dinero. El tipo trata de cumplir las órdenes de los Yakuza para poder tener más ganancias. Su novia lo descubre metido en esta organización, por lo que se decepciona de él. Este le promete que buscará salir de esta, y que en un futuro se van a casar. Las siguientes escenas son todos los actos que cometían estos tipos, y ya hasta la mitad del filme aparece Junko. Todo transcurre como ocurrió en la vida real, y a estas alturas del filme podríamos decir que este tiene un enfoque como más de delincuencia juvenil. Es decir, no se muestra nada impactante, ni tampoco tiene ese corte triple X como en el anterior. Es casi como un capítulo de mujer casos de la vida real. Hay algunas partes que tienen errores, o que simplemente se muestran de manera diferente comparadas con las otras adaptaciones. Digamos que cada adaptación busca narrar las cosas que no están bien documentadas a su propia manera, tratando de darle sentido. En el último cuarto del filme, se muestra cómo castigan a Junko, y a pesar de que esta película, hasta este punto, no había mostrado nada grotesco. Aquí se muestra a la joven maquillada de una forma más acorde a la realidad, lo que le da un toque bastante perturbador. Después todo transcurre como en las demás adaptaciones, con ellos desviviendo a Junko y dejándola en el barril. Después de esto, se muestra algo inédito, que es la interrogación y el arresto de los delincuentes. Unas palabras finales de Junko, cuestionan si es que estos tipos sabrán el verdadero valor de la vida. Por último, se muestra al delincuente protagonista de esta película, llorando mientras sostiene una paloma. En resumen, esta adaptación es como un capítulo extenso de Mujer Casas de la Vida Real, en el que se busca humanizar un poco a uno de los implicados, lo cual sin duda generó el repudio de los espectadores. En el mismo año que fue publicado el manga de la chica en concreto, el manga 17 Sai, o 17 años, fue publicado en las páginas de la revista Manga Action, de la editorial Futabasha. Este manga comienza con uno de los delincuentes, ocho años después de la tragedia. Este se encuentra trabajando en un día normal. El tipo visita un sitio que le recuerda a algo de su pasado, y ahora retrocedemos ocho años antes. Este chico y su pandilla son agredidos por otros estudiantes, cuando de pronto llega un tipo más grande a defenderlos, esto por el simple hecho de pertenecer a la misma escuela. De ahí, en compañía de este sujeto, cometen fechorías, como robos, y se ven envueltos en peleas. Eventualmente, capturan a una chica de secundaria y la llevan al hogar de uno de ellos, en donde todo sucede. Este manga es demasiado extenso, y solamente está inspirado en el caso, por lo que hay muchas diferencias a la realidad. Aquí la chica que vendría siendo Yunko Furuta, tiene una hermana que a lo largo de más de 30 capítulos, se encargará de buscarla por toda la ciudad. El manga muestra la vida diaria de los delincuentes, no solo en los momentos donde están en casa con la chica, sino también cuando hacen sus otras fechorías, como son las peleas que existen entre ellos mismos y entre otras pandillas. También hasta cierto punto, este manga humaniza a los delincuentes como lo hicieron en la película anterior, retratándolos como víctimas que fueron influenciados y obligados a cometer fechorías por otros criminales más grandes que ellos. El manga toma algunos de los momentos más relevantes ocurridos en la realidad, y los moldea a su manera para hacer de este caso una obra de ficción de larga duración. Como por ejemplo, se muestra lo que la mayoría, si no es que todas las adaptaciones han mostrado, que es cuando castigan a Yunko con fuego. También se muestra cuando esta intenta llamar a la policía, solo que aquí, ella decide llamar a su hermana. Esto le da más pistas a la chica para seguir buscándola con la ayuda de un detective. Finalmente ella llega al hogar donde la tenían encerrada, y la encuentra con vida. Un delincuente está a punto de eliminarla, pero la policía llega a tiempo y los detiene. La que vendría siendo Yunko es llevada al hospital, y entonces logra recuperarse de sus heridas. Mientras tanto, los delincuentes atraviesan un juicio del que se desconoce su verdadero castigo. Al final, la hermana se encuentra con uno de los tipos involucrados, quien se muestra muy arrepentido, y le pide disculpas, mientras ella le recrimina por no haber ayudado a su hermana. Este responde que no lo hizo por miedo al líder de la banda, quien los tenía amenazados. Si bien este final es bueno por el hecho de que Yunko es rescatada con vida, este a la vez no es satisfactorio por el hecho de representar a los implicados como víctimas que fueron obligadas a cometer muchos de sus actos. Los comentarios de las personas que también leyeron este manga muestran su insatisfacción, catalogando el manga 17 Sai como una obra que es completamente una basura, aburrida e incluso irrespetuosa. Esta adaptación podría considerarse como una de las más suaves en cuanto a imágenes choqueantes, y es un tanto similar a la película anterior, en donde tiene esa temática de delincuencia juvenil, además de mostrar a uno de los involucrados como otra víctima más. Una noche del 25 de noviembre, dos jóvenes deambulaban por Tokio, en búsqueda de víctimas a las cuales quitarle sus pertenencias, o si en dado caso fueran mujeres, buscarían aprovecharse de las más vulnerables. Esta era parte de su rutina, por lo que a estas alturas ya habían realizado un sinfín de fechorías de esa magnitud. Sin embargo, esa noche daría comienzo a uno de los casos más atroces de los que se tiene registro. Junko Furuta montaba su bicicleta dirigiéndose a su casa después del trabajo. Los tipos al observar a la joven se encuentran a su próxima víctima. Miyano, uno de los tipos, le da la orden al otro llamado Minato de que pateara a Furuta para que ésta perdiera el equilibrio y el otro pudiera acercarse a ofrecerle ayuda. Es así que después del ataque, Miyano se ofrece a acompañarla a su casa y ésta acepta. Ya cuando están alejados de la gente, éste la amenaza diciendo que tiene conexiones con los Yakuza y procede a llevársela a un almacén cercano en donde se aprovecha de ella. Después la lleva a un hotel y hace lo mismo. Al terminar el acto, éste le llama por teléfono a sus otros tres amigos, Minato, Yo Ogura y Yasushi Watanabe. Los cuatro se aprovechan de ella y tres de ellos se marchan. Ogura le pide a Miyano que no la deje ir, pues él quería que otros hombres se aprovecharan de ella también. Es así que hasta la madrugada, Miyano y Furuta dejan el hotel y se dirigen a un parque cercano donde ya los estaban esperando los otros tres tipos. Estos proceden a amenazarla con que tienen su dirección y es que si no cooperaba, entonces los Yakuza eliminarían a su familia. Esto se sabe que era cierto y los tipos no mentían. En verdad conocían su dirección gracias a unos apuntes que Junko llevaba escritos en una libreta de su mochila. Los tipos se la llevan a la casa de Minato y ahí proceden a aprovecharse de ella una vez más. Un día después del cautiverio, Furuta fue obligada a llamar a sus padres para pedir que no la buscaran, pues se encontraba en la casa de un amigo. Respecto a los padres de Minato, el hogar en donde ocurrió todo, ellos al principio creían que la chica era la novia de uno de los delincuentes, pues así pretendían que fuera, pero al pasar los días y cuando los tipos se dieron cuenta de que los padres no harían nada, dejaron de lado esta pretensión y simplemente ya no les importó. Se sabe que los padres se sentían amenazados por las conexiones de Miyano con los Yakuza y es por eso que pretendieron que no pasaba nada. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero tampoco hizo nada por temor a las represalias. Durante más de un mes, los tipos atacaron a Furuta de diversas formas que en su mayoría fueron mostradas en las representaciones vistas en este video. También, estos se aprovecharon de ella en múltiples ocasiones e invitaban a otros miembros de los Yakuza a que hicieran lo mismo. El número de hombres que lo hizo fueron más de 100. Posterior al crimen, los médicos examinaron el cuerpo de Junko, encontrando el ADN de Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara. Este último supuestamente fue obligado a aprovecharse de Junko, por lo que ese mismo día al volver a casa, le contó lo ocurrido a su hermano y este le contó a sus padres. Fue a raíz de esto que la policía visitó el domicilio de los Minato, pero su ineptitud permitió que los horrores continuaran, pues estos únicamente preguntaron si tenían a una chica en cautiverio, a lo que los Minato contestaron que no, y que si así lo querían, podían echar un vistazo a la casa. Los policías interpretaron esto como un signo de honestidad e inocencia, pues no tenía sentido que los invitaran a pasar si de verdad tuvieran a una chica encerrada. Este posible rescate a Junko habría ocurrido tan solo 16 días después de su cautiverio. Ambos oficiales únicamente fueron despedidos. Durante los más de 40 días que Junko estuvo en cautiverio, sus captores le hicieron pasar por toda clase de cosas, siendo las más notables, dejar caer pesas sobre su abdomen, prenderle fuego y hasta removerle un… bueno, eso que todos tenemos en el pecho. A raíz de estos ataques, Junko tenía que arrastrarse escaleras abajo para poder ir al baño. Esto le tomaba alrededor de una hora. También llegó a convulsionar en más de una ocasión, por lo que sus captores la sumergían en agua helada para que volviera en sí. Al final de sus días, la joven estaba tan herida que se hacía encima, además de no poder retener el agua y la comida. Esto provocaba la furia de los tipos que procedían a atacarla. Ella lucía putrefacta por las heridas y la malnutrición, por lo que los tipos ya ni siquiera deseaban aprovecharse de ella y mejor decidieron capturar a otra joven. Después del acto, esta joven fue liberada y le contó todo a la policía. Un evento que no fue retratado en ninguna adaptación y que fue el que ocasionó su final, ocurrió el 4 de enero de 1989, su último día con vida. Los tipos la retaron a un juego de Mayunk, juego que Junko les terminó ganando. Esto ocasionó la furia de los tipos, que durante dos horas la atacaron de diversas formas hasta que ella dejó de responder. Los tipos se marcharon y más tarde el hermano de Minato se dio cuenta de que la joven probablemente ya había perdido la batalla, por lo que los tipos regresaron y se llevaron lo que quedaba de Junko, finalmente depositándolo en un bidón al que le agregaron concreto y que lo dejaron en un lugar donde la gente solía tirar basura. Veinte días después, Miyano y Ogura fueron arrestados por lo que le hicieron a la otra joven antes mencionada. Durante el interrogatorio se culpó a Miyano de la eliminación de una mujer y su hijo, días antes de la captura de Junko. Esto para provocar que confesara si es que fuese el culpable, pues los policías en verdad desconocían quién habría cometido este acto. A pesar de que ninguno de los cuatro fue el responsable de aquel incidente, Miyano confundió las cosas y creyó que se referían al caso de Junko, por lo que este confesó, dejando perplejos a los presentes quienes desconocían este caso. Al día siguiente, la policía encontró el bidón con el cuerpo de Junko, la identificaron y después se atrapó a los culpables, quienes recibieron penas irrisorias por ser menores de edad, por lo que al día de hoy se encuentran todos en libertad. Ahora todos cambiaron sus nombres y tratan de vivir en el anonimato, aunque un par de ellos volvieron a cometer actos vandálicos. Minato apareció en Twitter en el año 2018, publicando teorías conspirativas muy al estilo de Chip Chan, la gente descubrió que este usuario se trataría de uno de los implicados en el caso. Tiempo después, el hombre confesó lo que hizo en su adolescencia y actualmente parece que sigue activo en el perfil, en plena libertad, provocando la impotencia y la ira de las personas. Respecto a los otros culpables indirectos como lo son la familia, ellos solamente tuvieron que pagar una indemnización a la familia de Junko. Como último dato que estoy seguro te hará enfurecer aún más, es que una de las madres de estos individuos vandalizó la tumba de Junko porque supuestamente ella le había arruinado la vida a su hijo. A raíz de este y otros ataques, los restos de Junko fueron trasladados a Estados Unidos. Una vez vistos los medios más importantes que retratan o se inspiran en el caso de Junko, podemos decir que cada uno de estos documenta solo una parte de lo ocurrido y por ende se complementan entre sí para dar una visión más completa del caso, el cual está de más decir que fue tan atroz que ninguna película o manga fue capaz de retratar la realidad. Algunos de estos medios teorizaron o trataron de explicar el porqué de algunas situaciones, generando un poco de desinformación, como en el caso del primer encuentro con Junko, se cree erróneamente que los tipos ya la conocían y que incluso uno de ellos se habría enamorado de ella. Todo esto es totalmente falso, cuando la atacaron en la bicicleta por primera vez, fue porque simplemente se encontró con ellos cuando estos buscaban una víctima a la cual atacar. El caso de Junko Fruta nos enseña varias cosas, como lo son la ineptitud de las figuras de autoridad, que en primer lugar comienzan desde casa. Si este filtro es superado, poco o nada pueden hacer los profesores en las escuelas u otras figuras de autoridad. Los padres del tipo que encerró a Junko debieron de haber hecho algo más, esto mucho antes de que siquiera ocurriera eso en primer lugar, ya sea llevar a sus hijos a un reformatorio o haberlos criado mejor. Aunque también debemos entender que es más fácil decirlo que hacerlo, pues prácticamente se quedaron de brazos cruzados por las amenazas de los Yakuza. Si trasladamos esto a algo que conozcamos mejor, imagina que tu hijo tenga conexiones con los Nacos y que esto impida que lo conoces con las autoridades por el miedo de que haya repercusiones hacia tu persona. Este caso es más complejo de lo que parece, pues quienes pudieron ayudar a Junko también corrían peligro, y todos y cada uno de ellos trataron de proteger su persona por sobre la de la joven, que debido a su inocencia, inexperiencia y corta edad, no pudo tomar las mejores decisiones para poder escapar cuando tenía la oportunidad. Aunque, una vez más, las amenazas de los Yakuza impidieron que decidiera hacer algo y ella depositó toda su esperanza en sus propios captores, esto creyendo de que ellos se tentarían el corazón y la dejarían libre. Analizando todos los hubiera hecho esto o aquello, o este es más culpable que este otro. Lo que sí les puedo decir y dar como consejo, es uno que desde que lo aprendí, jamás se me ha olvidado. Si alguna vez, esperemos que no, pero, si alguna vez te ves en una situación en la que una persona te intenta llevar a la fuerza, ya sea subirte a un automóvil, llevarte a un lugar desconocido, o incluso a un lugar conocido pero poco concurrido, no importa si esas personas tienen armas, nunca, por nada del mundo lo sigas. En ese momento lucha, no importa si son psico, con rifle, o un tipo con un cuchillo, tal vez pierdas la vida, pero al menos tienes posibilidades de sobrevivir. Al menos luchaste o intentaste huir, al menos perdiste la vida sin sufrimiento. ¿Sabes por qué te digo esto? En el momento en que una persona es capturada, sus posibilidades de sobrevivir disminuyen hasta casi ser nulas. Un intento de captura es muy diferente a un robo, en donde sí que es mejor dar tus pertenencias a luchar. La vida real no es como en las películas. Los captores, si bien de vez en cuando pueden pedir dinero por un rescate, son pocas las veces que cumplen sus demandas. No deposites tu fe en la honestidad de un criminal que no sabe si cumplirá sus palabras. Eso si en primer lugar desea dinero. Mejor, ten fe en ti y en tu posibilidad de escapar o luchar en ese momento. Ya para terminar, les pido que por favor evitemos comentarios como que Japón es peor que X o Y país, porque he visto que a raíz de este suceso y otros casos como este, se cree que erróneamente el país nipón tiene una de las peores sociedades del mundo, cuando no es así. Cada país tiene sus defectos y fallos de autoridad, simplemente al nacer en uno. Estamos acostumbrados a los defectos de nuestro país por sobre los de otros países, nublando el juicio y creyendo que otras culturas son peores por tener distintas reglas. Bueno, exceptuando algunos países tercermundistas que no se pueden justificar sus reglas. También les pido que evitemos comentar eso de que el hombre es peor que el oso, porque ya me tienen hasta las bolas con esa tontería. Aunque lo bueno es que creo que ya pasó de moda. Pero en fin, espero les haya parecido interesante este video y si es así deja tu pulgar arriba y tu comentario. Si eres nuevo te invito a que te suscribas. Por último agradezco a los miembros del canal. Nos veremos en un próximo video. Adiós.